...el malditario alcalde y humanista del maestro Alberto Securio. Esta ceremonia se realiza en el marco del 230 aniversario rituoso de nuestro insigne Rayas de América. Con gusto, presento a todos ustedes a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Bienvenido doctor Villargen Zambrano Velardo, quien es nuestro subdirector médico del antiguo hospital Sintiú Guadalajara, y quien nos acompañe esta mañana con la representación del doctor Rafael Zampalatis, director de la S.M. Hospital de la M.M. Velardo Velardo. Bienvenido doctor Francisco Luis González, presidente de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Sintiú Guadalajara, y la invitación del doctor González. Bienvenido doctor Ramón Cidada Avellano, vicepresidente de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Sintiú Guadalajara, Rayan Polián Cali. Bienvenido doctor Héctor E. Montes Lidiós, secretario de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Sintiú Guadalajara, laikel doctor San için Cultural Sintiú Guadalajara, gerçekten de la Asociación Cultural Sintiú Guadalajara, la invitación del interior de la Asociación Cultural Sintiú Guadalajara, Gracias por el primo, el pato pandillo, es el doctor, invitado por la dirección. Bienvenido, doctor Nati Cábalos Cómides, director del Museo de la Historia de la Universidad. Y para iniciar nuestra sesión, escucharemos la centralza de nuestro expositorio, que participa hoy a cabo el doctor Nati Cábalos Cómides, un tiempo en el Museo de la Historia de la Universidad. Muchas gracias, muy buenas tardes. Son altamente relevantes para nuestra esencia como tal, y desde luego nos permite un escenario para nuestros artistas, huéspedes, que el día de hoy dan inicio con esta exposición. No quiero dejar al final ni admitir que transmitirle a nuestras autoridades hospitalarias, los señores directores, a través del doctor Zampano, los apoyos que hemos recibido para realizar este tipo de eventos, tanto aquí en el Museo, como en el Laboratorio de Alta Tecnología de la Torre Especialidad. Agradecer puntualmente a quien coordina los esfuerzos de las instituciones públicas, gracias a la Universidad China, con toda oferta y cariño a todo su equipo. Agradecer también a la licenciada Claudia Monseca de Comunicación Social del OPD Hospital Civil de Guadalajara. En esta mañana expone el maestro Alberto Secúl de la Dobles, pintor, artista plástico. Él nació en Totlán, Jalisco, el 16 de noviembre de 1956, creyó su estudio de educación en el edital medio superior en la ciudad de Guadalajara, ingresó a la área de artes plásticas del Instituto Cultural Cabañas en el año 1987. Estudios profesionales. 1980-81, maestro de dibujo en desarrollo de la comunidad durante el Centro Social de la Preparatoria. 81-85, escuela de agronomía de la Universidad de Guadalajara, pasante de la carrera. 1987-91, Centro Cultural Cabañas, carrera de pintura plástica. 1993-2011, maestro de pintura y dibujo, clases particulares, exposiciones individuales y colectivas. 1988, salón de octubre, Centro Cultural Cabañas, mismo año, Centro Cultural en Refugio Tlaquepaque, Jalisco. 1989, Casa López Portillo, ciudad de Guadalajara. 2003, director del Proyecto Cultural de Exalumnos, Instituto Cultural Cabañas, aprobado por el Congreso del Estado. 2009, exposición colectiva, cuatro de los arcos, Avenida Vallarta, en Guadalajara. De igual manera, en 2012, jurado calificador en la parte artística, en su etapa nacional del octavo concurso nacional del mundo infantil, creaciones infantiles de pro árbol, organizado por la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR del Gobierno Federal. Es los datos curriculares importantes y hoy, naturalmente, tendremos la exposición que hemos denominado Humanitario, Alcalde, Humanista de su propia autoría. Como escultor, pintor, huésped, invitado por una importante figura que van a ver sobre Bacu Capello, él es el maestro grupo Eduardo Panduro González. El maestro Panduro González es originario de Tlaquepaque, perteneciente a la quinta creación de descendientes de Pantaleón Panduro, conocidos a nivel nacional e internacional por sus habilidades en el modelado en barro y pintura. Desde niño inició el aprendizaje del modelado de la figura en barro al lado de su tata, el señor Honorato Panduro, en el taller familiar. Hugo se ha identificado por sus habilidades en el modelado de figuras exclusivas de barro, así como en la creación de pinturas contemporáneas, con las cuales ha sido galardonado con diferentes premios estatales y nacionales en reconocimiento a su labor artística. Dentro de sus creaciones originales están las exposiciones que ha realizado de collares mexicanos, nacimientos mexicanos modernistas, escenas de imagen tradicional de México revolucionario, tales como juegos de taúres, duelos de jinetes a caballo con pistola y machete, así como tipos de figuras mexicanas convencionales, entre otras. Esta es la calidad de nuestros artistas plásticos que el día de hoy exponen en nuestro Museo de Historia de la Medicina y que nos congratulamos en tenernos en su casa. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Muchísimas gracias por su atención y que nos ha vuelto. ...y a los hombres director del Museo de Historia de la Medicina por esta semblanza. Enseguida escucharemos las palabras del maestro Alberto Sertúrbela que quiere presentarles a ustedes el tema de su obra. Esta intervención que tengo para ver, pienso yo que es más importante que la propia obra de la clase. El aprendedor no lo quiero llevar a otro ámbito, más de lo material que hizo, sino lo quiero llevar al plano humanístico en cuatro palabras. ...en lo humano, en lo humanitario, en lo humanístico y dentro de la humanidad. En el plano del humano, ¿por qué se forma ese ser tan humano? ¿Cómo fue para el Antonio Alcalde? ...pues porque el hermano tuvo una buena educación de su padre, porque él cuando estaba muy de cuatro meses, con su madre. Después ingresa a estudiar con los dominicos. ¿Y qué encuentra con los dominicos? Pues una austeridad completa. ¿Y por qué elige él a los dominicos? ...porque él quería seguir el curso de Dios. Dios decía, si me lo vas a seguir, deja todos tus vidas. Y sígueme. Él deja todo. Y se dedica leyendo al estudio, preparación y al servicio de los demás. En el plano humanístico, fíjense cómo aprendió un alcalde al realizar obras de caridad primeramente, en el plan humanitario. Esa caridad la daba a toda la gente que necesitaba. Entonces, él vio la necesidad también de meterse a la cuestión de la salud, a la cuestión de la educación, porque aquí no había infraestructura para eso. Era muy corta. La educación estaba inclinada a la élite. Y él, ya va a formar todo eso. Entonces, en ese plan, Friado de Buenos Aires logra hacer, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, el templo de la riqueza de Guadalupe, y muchas otras cosas más. Hasta el puente de las damas, ahí hay un entreno que dice que intervino ahí, en la realización de ese. En el plan humanista, Fray Antonio traspasa toda la situación material, hasta humanitaria, llevando a Fray Antonio a niveles de corte internacional, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ella es la salud, ¿qué dice? La ley suprema del hombre es la salud. ¿Por qué dijo él eso? ¿Un hombre enfermo para qué? ¿Para qué no puede servir un hombre enfermo? ¿Para qué puede servir el hombre enfermo? Él al ver tanto dolor aquí en Guadalajara, por las epidemias y todo eso, ahí reconoce que esa es una labor muy importante, y no solo de Guadalajara, sino de uso. En el plan educativo, ¿qué dice? Como humanista, el estudio y la preparación es para que el hombre se sepa defender. ¿Y se sepa defender de quién? ¿Ustedes podrán preguntar, ¿por qué él se puede defender? Pues de las gentes que puedan abusar por nuestra ignorancia. Entonces, para el don alcalde, se vea más allá de lo que hizo materialmente. Ahorita la salud es considerada, como quien, este, de derechos humanos, la educación lo mismo, y en el plan de la humanidad, ¿ustedes creen que tengamos una humanidad bien controlada, que seamos muy hermanales, todos los países, todos los ciudadanos, toda la sociedad de Guadalajara, esté en un plan de humanidad? Yo digo que no. Yo digo que la palabra nos sigue en el acto grande. Pero, para el Antonio Alcalde, nos da una lección para que aprendamos a que a que veamos ese asunto de que tenemos que integrarnos con una verdadera sociedad. Si no, esto no progresa. Nunca. Siempre va a haber necesitados en todos lados. Siempre va a haber bandanismo, siempre va a haber violencia, siempre va a haber muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido a la leyenda del marcado dentro de lo que es la humanidad. Mientras haya esos desnudeles sociales, estamos estamos en un plan muy abierto. Yo quisiera que que tengamos esa conciencia porque esa es nuestra verdadera herencia de el Antonio Alcalde. Podemos hacer hospitales, podemos hacer algunas escuelas, pero no podemos hacer esas palabras ni esa afirmación social. Si no, le ponemos el empeño a lograrlo. La sociedad es esta purificación del hombre. Clemente nos purificaba al hombre en el fuego, pero a través de las ciencias, las artes, todo, todo lo que el hombre podía aprender. Yo purifico al hombre en un libro que escribí en lo social. Mientras haya gente explotada, mientras haya hambre, mientras haya inseguridad, mientras haya injusticia, esto no pasa a ser una sociedad. Muchas gracias. Se los hablaré. A continuación escucharemos las palabras del doctor Francisco Ruiz González, presidente de la Asociación Cultural del António Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, de cuidar y promover la cultura en nuestro entorno. Vamos a persistir presentando obras de la campina del museo, la asociación cultural o las partes y lugares que se presenten dentro de la ciudad. Quiero agradecer a los dos artistas, a Hugo y a Alberto, a los que hubo una parte organizada. También quisiera hacer una mención, un agradecimiento al ingeniero Andrés González, por permitirnos la logística de este edificio, de este responsable del edificio, para poder cumplir la obra. No quisiera regalar nada más, sino decirle que a este su presencia. Muchas gracias. Enseguida escucharemos el mensaje del doctor Quibel Ángel Sanbrano del Abre, subdirector médico del antiguo hospital de Guadalajara Flanantonealcate que nos acompaña con la representación del director y por nuestro gran hospital. que nos acompañe. Tengo el doctor. Buenos días a todas y todos ustedes. Primero quiero agradecer de parte del doctor Rafael Santana Rodríguez, director del hospital Cielo y Antonio Alcalde y de un servidor como su director médico del mismo nosocomio la invitación para estar presentes en este mando evento y escuchar esas palabras tan elocuentes, sinceras y pervientes que quiero las personas que me decidieron en el uso de la voz. Así es de que al tomar el uso de la palabra quiero felicitar a la mesa directiva de la Asociación Cultural de la Antigua Hospital Cielo de Guadalajara para el Antonio Alcalde hace lo mismo al Museo de Historia de la Medicina por el alto trabajo y el excelente expansión que han tenido con la función que decía el doctor de promover hacer conocer y preservar la historia de la medicina en nuestra ciudad de Guadalajara y quiero decir en todo el país que para por lo que veo la voz que están teniendo lo bien organizados que están como dicen las ganas que le están echando es lo que quiero agradecerles y que continúen de esa manera para poner alto en nombre de nuestras instituciones muchas gracias y quisiera agradecer también a las señoritas que organizan siempre tan profesionalmente estos eventos de veras felicitaciones un abrazo que continúan así y de mi parte para no extenderme felicitarlos felicitarlos a los artistas presentes que han invitado y muchas gracias pues tuve la hora de mi que yo me he hecho se puede los secretarios de este lado por favor les van a pasar y les van a pasar las 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 para que veamos por una apertura un movimiento que se va a dar a la fotografía para dar forma a apertura a esta a esta obra humanitaria para el campo de un listo en seguida pasamos en esto me hace un favor de poner las tijeras que se acerquen un poquito más a las autoridades para que me salga las tijeras y a la cuenta de tres cortamos en esto una dos tres yo en este escrito saco primero la firma como si estuvieramos viendo la película vamos a pasar así entonces la firma en grande se ve en toda la pantalla y después se multiplica en un firma más pequeña mi estilo de figura es la multiplicación y por qué la multiplicación porque yo hablo de las masas la multiplicación estética del arte habla exclusivamente y se inspira en las masas sociales por eso el personal me quedó al punto y ahí pasamos a ver las dos culturas de España y de indígena los originarios de México en donde hay una conexión y hay una conexión muy importante porque el preantónimo está sacado esta esta le llamo la máscara gracias a que me dio la máscara Victoria le sacamos el beso el beso favor de la postura de la y ahí nace el día de hacer este y le puse la máscara entonces pasamos pasamos a este cuadro en este cuadro si se fijan parece que el pregónio está subiendo eso es la multiplicación de la visión que tenía no la multiplicación esa es la la multiplicación la perdón que le gustaba mucho la ciencia le gustaba la verdad por eso no lo estuvía entonces él buscaba cómo iba para responder los problemas que eran demasiados cuando la cara estaba pobrecita entonces el periodo estaba preocupado porque lo tomaba en su casa horas después de trabajar en ese momento vamos a ver lo que pasa porque de ahí vas a que todo es así que se paga pasamos a este cuadro es el bautismo de pregónio alcalde si se fijan aquí también se repiten las pilas bautismadas que ese es el estilo del trito más actual las manos de esa que nos siga también con el don alcalde en el que hay una gente a leer algo 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 de eso él al estar lo bautizando y al poner en agua se reflejan muchos colores mucho mucha luz y la cara empieza a cambiar como si fueran todos que estaban bautizando en ese momento ¿si? pues pasamos para este otro cuadro aquí son los bautizados de América cuando luego estaban bautizando a esa época que estaban bautizando a la gente de América y en ese otro cuadro era la desinimilación de los bautizados y lo aquí ¿qué es que se comunice pues que se sumerce en el agua se provoca en dar de cuenta que la muerte y la desinimilación para que dejen todo que pasaron escuchando y vuelva a centrar ya Dios en este cuadro fíjense fíjense en cómo se ve la desinimilación es cuando juega las normales que se pueden estar desafortunadamente pueden ver el hombre y estos y estos tráns se las van a acumular en los lugares que están llanando ya pasamos a estas marchas tienen seguidos en este cuadro es usted también la misma madre que está en el cuadro que se le dio una religión y de la democracia y más que una pura de nuestra trayectoria como la de nuestra cultura así como ha citado la blanca y las manchas blancas y las negras de todo roca con un tibio que está en el cuadro con un viejo para que se desquebran con el bajo el pecho ellos traspasan de la misma la boca y no traspasan la rita de la caja y la red para que se desordar incluso hay progreso que se van acumulando en la casa y se van a tener que se van a tener la tierra y se van a tener que se van en este cuadro tenemos la familia de la familia y lo había un disco de cuatro meses para él y dice no verdad yo lo que pasa tiene una hermana no te parla no te parla fue muy importante la educación de que se van a tener que en la vida entonces fíjense cómo en este parte yo trato de reciclizar a nuestra familia que está con mucho dolor por eso se ve como como con que el dolor fue tan grande para todos por eso es un niño chiquito y el niño ya se imaginaba vamos a pasar a otro punto él lo le hizo por ese camino entonces ya decía su último yo creo que tendremos otro punto seguramente no no más acá es bien seguido acá visitar vamos a pasar a este cuarto aquí en este una vez fíjense vamos a ver que sus padres inician el trabajo inician el trabajo en el cultivo de las plantas y se mantenían de la casa aquí también otra vez vemos la restricción de los de la salón y la semilla que está implantada para su mantención pasamos a estos dos cuadros fíjense en la hechura igual en lique en dor en dor pero es para estar en un momento de nuestro tiempo esta no es una obra realista esta es una obra figurativa moderna ¿si? entonces este cuadro también es es de la a Fredentón y no le podemos platicar de lo que es el trabajo de la agricultura ¿por qué? porque él ya lo sabía entonces fíjense en toda la preparación aparte que tuvo entonces cuando llega aquí ve el hambre él sabe de la agricultura nos pasamos a ver necesitados jóvenes tranquilos tenemos 1 gasto sin ningún piso de gasto ¿ok? porque ya cuando se tiene manos y manos y se 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 y que de ahí debemos de aprender que el ser humano nunca debe ser ignorado y que no le vamos a permitir abuso general. Vamos a otra parte. Aquí, aquí en esta obra, fíjense bien, cuando el rey de España lo descubre, cuando estaban encargados de un convenio, y dicen, vos vas a hacer la pelota el mismo que ahí querían de saludar, el rey Carlos III, y va, se asoma y lo ve, lo ve en un estado de mediración, como si estuvieran en otro lado, como si estuvieran en otro lado, y se quedan impresionados, y ve la actividad desde Antonio Alcalde, como con mi cojero, con un cojito, una silla, una cama de madera, una calavera, una mesa, y un cojito. ¿Y por qué la calavera? ¿Por qué le gustaban las calaveras? La calavera era el símbolo de que en esta vida nos vamos de banda, el símbolo de humildad. El símbolo de humildad. ¿Sí? Entonces, este cuadro es un cojero, porque ahí, después de que muere el traile de la libertad, él pide que se le nombra. Y ya no había más pensado como el traile de las calaveras, o las calaveras que tenía, porque se le hizo muy, muy impresionante. Miren, este cuadro está estructurado, este cuadro está estructurado, lo bueno que les explicaba de que una sociedad tiene que tener estructura. que parece como una herrería. ¿Ustedes contemplan este cuadro? Es como una herrería. ¿Pero por qué lo hago como una herrería? Porque estoy dando una estructura de la sociedad. Este cuadro se llama el hambre, en sí el hambre, con todas sus palabras. ¿Por qué? Porque se llevan la mano a la boca. ¿Y qué traen? En la mano nada. ¿Por qué se repiten estas figuras? Cuando a veces se repite una figura, se vuelve espagoso. Aquí hay que equilibrar eso, para que se borra ese empado a repetir la situación. Y hay que estudiarla demasiado. Entonces, esta estructura es muy importante. Está un poco tirando a los prehispánicos, porque ustedes somos nuestros orígenes. Yo lo que más admiro de México es lo que... Es correcto. Vamos para afuera, a otro lado. Aquí pasamos al área del hambre. Aquí tenemos los integrados, aquel entonces que estaba desambulado en la ciudad. Perdidos en alimentos, sin trabajo. Porque habían sido desplazados de... Por la gran productividad que se dio de algunos cuantos. Y acabaron de negociar a los mediantes que tenéis productores de la grichatura. De la ganadería. Entonces, se dio este fenómeno. Inmigraron muchas gentes a la ciudad de Guadalajara. Y ahí andaban caminando. ¿No? Las plazas se miraban. Se vino vandalismo, se vino un montón de problemas. En este cuadro vemos el hambre en sí. El dolor del hambre. En este rectángulo vemos cómo se siente como el fuego del hambre. Yo como el querido agrónomo me dieron una plática. Ustedes tienen que saber lo que es el hambre. ¿Por qué? Porque ustedes como agrónomos tienen que saberlo. El hombre cuando empieza a tener hambre, puede pedir. Puede robar. Incluso puede llegar. Esos son nuestros instintos del hombre. Llegar hasta matar para comer. Imagínense. Y en el mundo tan grande que... ¿Cómo creen que esté la situación? Bueno. Aquí... Aquí están haciendo unas comidas comunitarias que se fijan. Estas parecen como boca de fuego. Hasta con su lengua. Y allí cocían grandes cantidades. Se le daba alimento a dos mil gentes. Al diez por ciento de la población. La población era como veinte mil gentes. Habitantes tipo de alcalde. Entonces... Ya se arregló el alcalde. Hacer estos comunidades comunitarias en varios parques. Y decía uno... Sino una gran de gracias a que nos revolvemos del olote al caíz. Que se nos alcanza para dar de la persona mucha gente. Y por varios meses y varios tiempos hizo esto. Entonces... Aquí está lo humanitario. Que es el depredor del alcalde. Entonces... Vean... Acerca... Tenemos... Los amientos... Del hambre... Y de la medicina. Como la gente ya estaba tratando su movimiento que no más se vencía. Y movilaba. Era lo único que podíamos hacer. Entonces... Temos una sociedad muy desafortunada. Y un trajetón muy preocupado. Vamos a avanzar un poco. En esta hora... Vemos la multiplicación... De las ideas de Antonio Alcalde para poder solucionar una problemática. Que eran desde todos los grupos de lista de que vean los problemas. Así. ¿Vean este cuadro? Hacen un chiquito. ¿Cuál es el mapa ahora? Para que vean... Pero dice por una idea de su problema. Entonces... Vean cómo el Antonio Alcalde le daba auténtesis. Cuenta que le gustaba la violencia. Le gustaba la violencia. Le gustaba todo. Y este cuadro... Es en relación... A la primera enfrenta que hubo aquí guardanado. ¿Sí? Pero el Antonio Alcalde... Está agarrando la cadera. Y yo... Este cuadro lo hice con una técnica... De una... Un sello que hice yo con una copa. Y lo hice en el mapa... De ese mapa... En relación... En relación... A la primera imprensa... Que vino aquí a Guadalajara. En donde también... Se encierra... Un libro sobre la muerte de Pedro Alcalde. Que tiene su nombre... Aquí... Aquí tenemos... Cuando vino... Hace... Hace... También... ¿Cómo se multiplica? Para la conversión. ¿Cuántos rojos ven ahí? Uno... Dos... Seis... 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 Seis rojos. Él quería multiplicarse... Para poder ayudar a toda la gente... Le faltaban las manos un poco. Aquí están los pasillos... Los que están... Simbolizados... Tienen algo de simbolismo. Aquí... Fíjense... Esta línea de aquí... Como... Este es... El símbolo... De la castidad... El símbolo... Que usaban aquí... Es el símbolo de la castidad... Los enfermos... Acá... Aquí... Y... El... Aquí yo lo pongo... Tomo en el maquiné... Como poniéndole la mano... Así para curar... Es casi como por arte del maquinú... El don de sanación... El don de sanación... Con el de las manos... Con el de las manos... Con el de las manos... Fíjense... Los pies... ¿Ustedes creen que... Estén... Estén bien hechos? Estén con las uñas... Y con todo... Así es realismo... No... ¿Pero por qué? Porque estamos en una época... Como esta... Y todo un proceso... Se ve que son pies... A pesar de que no tenemos... Ni con el... Ni con la química... Bueno... Fue en 1792... Cuando vino mi abuela... Esas piedras... Están ahí... Por un tiempo... Se perdieron... Y... Y... Se cartomieron... Y... Ya no tienen... Ni la fecha en que vino... Pero sí tienen... El año... Y que aquí... Acá... Vamos a pasar a otro cuadro... Acá... Fíjense bien... Acá... Fíjense bien... Antes de pasar a otro cuadro... Vamos a pasar a esto... Que es... Son antes... Cuando él... Él... Este... Terminaba de trabajar... Que se daba... La que es... Aquí en Guadalajara... Que estaba aquí... En el... Estaba aquí... En el... En el... En el... En el... En el... En el... Llegaba a su casa... Y decía... El día... Es para los demás... Y la noche... Es para mí... Pero la noche... No era para ellos... Le robaba horas... A... A su descanso... Para pensar... En que iba a hacer... Con todas las mujeres... ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí... Aquí están... Los rosarios comunitarios... Que hacían... Porque había... Una problemática... De violencia... Y cuando él... Salía... A pagar... Esos rosarios comunitarios... Hasta los demás... Delincuentes... Se portaban bien... Alcante tenía... Una... Una... Lo querían demasiado... Toda la gente... Tenía... Esa cuantidad... Aparte... De ser... De ser... Todo demás... Tenía... Esa cuantidad... De aceptación... Acá... Cuando viene... Una noche... Dice... Pues... ¿Qué voy a hacer con él? Y... Empieza a observar... Como está el cuadro... Allá... De la... De la... De la... De la... Eso... También... ¿Sí? ¿Sí? Y... ¿Cómo... Resolveremos... Esos problemas... Y se ve las manos... Y dice... Pues con las manos... Porque estas son... 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 Con las diferentes herramientas... Que movió Dios... Con el trabajo... Por eso... Él... Ahí... Ahí empieza... A formar... Hasta una... Me escribió... A un rito... Que se hicieron... A una fábrica... De... distintos para que viera todo el mundo. Entonces, por ahí va la linda. Fíjense cómo los humanistas, ¿bien? Estaba allá muy bien. Él creía que se iba a morir un 4. ¿Qué más estamos? En la voz de la voz, un 4 de la voz. Y le decía, como que me hubiese estado viendo que lo miraban. Entonces, ¿no? Muere el 7, que fue el domingo. Y nada más dos gentes no verían a él morir. Aquí ustedes tienen la oportunidad de vernos morir y sentir algo, sentir que si se les saluda la garganta o si se les sale una lágrima, ¿o qué? Porque él es un personaje irrepetible. Entonces, fíjense cómo no pierde él la devoción a Dios, ni en la muerte ni en el estado más crítico de su vida. Él levanta las manos y dice, es muy importante este cuadro, que lean también eso que escribí ahí. Si quieren sacarle fotos o algo, para que en casa lo vean. Este otro cuadro, él fue el que después de muchos años que se aprendió, que se formara aquí en una universidad, él fue el que lo logra. ¿Por qué? Porque él sabía hacer las cosas. Él sabía que la Universidad se iba a tener que hacer con la ley. que tenía que hacer con las luces para decirle al rey. Tenía que pedirle permiso al rey. Es más, la Universidad de México no quería que se hiciera la universidad aquí, aquí en Guadalajara. Ellos eran bastantes para toda la República. Entonces él decía, no, 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 no. Él es el centen de toda la muerte. Y así se llamaba, Real y Literaria Universidad de Guadalajara. ¿Por qué tiene este corazón aquí, aquí con unas caras? Porque él cuando muere, dona el corazón. Dona las lenguas, la lengua. Dona los ojos y hasta dona el libro. Entonces, fíjense, fíjense cómo, cómo él es el presidente de la Universidad. Con todas estas manos. Y estos hombres, estamos viendo, por aquí, ¿quién será? ¿Por qué? ¿Por qué están ganando? Esos llegan a la luz en el lugar de la sabiduría. Imagínense, si en la Universidad no tendríamos ni los médicos, los grandes médicos que han luchado tanto, ni las enfermeras. No tendríamos ni nada. Nos hubiéramos atrasado muchísimo si no se hubiera formado esa universidad en ese entonces. Que teníamos apenas como veinte o veinte mil habitantes. El pueblo tiene veinte mil y no tiene una universidad. Pasamos otro cuadro. Aquí, este se lo tengo al público para que le dé su interpretación. Es como una obra conceptual. Esto, después de para el don alcalde, son los nuevos miserables que siguen existiendo. No sólo aquí en Guadalajara. En todas partes, por lo que les había platicado. Por eso el discurso era muy importante. Porque esto se sigue dando. Se sigue dando. Y demasiado. Entonces, mientras no sepamos tomar la sociedad, esto se seguirá toda la vida. ¿Si? No tenemos como que no tenemos casi mucho. Vamos a pasar a ver una máscara que se la dedico a él, alcalde. Que a él le gustaba mucho la calavera. Y las calaveras. Entonces, hice una máscara con calaveras. Y esta obra es el símbolo de aquel que se llama un presente diario para la calavera. Que era el símbolo de austeridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si él no hubiese tenido austeridad. Si él no hubiese tenido austeridad. No hubiese tenido austeridad. No hubiese visto afectar. Y en realidad, ¿quién hizo este hospital? ¿Quién hizo este hospital? ¿Quién hizo este hospital? ¿Quién hizo esta universidad? La doctora del Partido. Pues no fue para el doctor alcalde. No. 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 Fue el dinero de la sociedad, de la gente, de la diócesis de Guadalajara. Pero, si no hubiese existido presión alcalde, es el de primera presencia. Era lo más agudo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que si nosotros tuviésemos la capacidad de un fallecido alcalde, nosotros podríamos hacer universidades, podríamos hacer hospitales. Pero que encauzáramos el dinero, como propiedad avanzada, podríamos encauzar el dinero para hacer obras de cualquier mundo. Sin necesidad de mártires. Porque él, aunque yo digo que él disfrutó hacer cosas, cuando una persona de ese tipo de edad disfruta lo que hace. No es que hiciera un sacrificio. El sacrificio ya lo tenía desde que entra con el pico. Entonces, acá, el sacrificio se le hacían tanto. Tero, alentón alcalde, lo hizo a través del dinero del cuerpo. Tero, encauzado por él. Para él no dejaba ni bien. ¿Saben cuánta ropa tenía él para el pico? Dos cambios. Y nosotros ponían hasta el trato. Imagínense, los otros tienen que... No detrás el exacto. Comía muy poco. Ayunaba siete veces al rato. Y ahí de los otros, que no, yo no voy a decir que hables. No me interrúes. Y empiezan a la... Él la toma y dice, no, ya se comió. Él a veces tomaba tres, cuatro cucharadas de caldo en la noche. Entonces... Se comió Martín, lo vemos. Else Campus. Pero él, él no lo tomaba por ese rumbo. Él, lo que quería es que se hiciera infraestructura estructura y que se hiciera adelante la vida entonces yo por eso concluyo la plática y ojalá les haya gustado yo lo que quisiera es que se hiciera extensivo que algún día se llegue a formar una película de esa forma pues los jóvenes ¿por qué se dedican a definir? fíjense el contraste de un delincuente al contraste de un país que casi se ponen y aquellos que tienen que tener dinero no sé para qué tan multas esos jóvenes son los que deben recibir ese mensaje ese mensaje van a decir ¿por qué tan multas pero si no lo hacemos si no lo hacemos patente porque para el don el alcalde está obligado entonces pregúntenle a la gente y les va a decir ¿no es ese parque alcalde? o ¿no es ese parque alcalde? o ¿no es ese parque alcalde? o ¿no es ese parque alcalde? no saben del retorno alcalde aquí y no se le da la promoción de vida por eso yo inicié haciendo ese guión pero para hacer una película desgraciadamente se necesitan muchas cosas la universidad podría hacerlo porque tiene actores tiene cámaras tiene todo para poder hacer una película que aun sin embargo todavía no se la creen ¿sí? entonces yo les dejo esa reflexión para que si algún día queremos ser más humanos ya de la policía y es mi dano clara la visión extra muchas gracias